Ah, no hay... Ah, no sé, no sé No sé, no sé La luz, la luz No, si está grabando, si está grabando Se llama otro ratito Ah, ahora sí está grabando Lo que pasa es que tenía que cambiar la parte de acá El ratito de acá Porque sí está grabando, cuando sale la cortita se está grabando Se mueve como cuatro días Mi amor La vela, la vela Habla, que habla Habla ahí, que está grabando Su abuelita la llamaba y estaba en la serenata Las 10 más 12, con la bella a la puerta Aquí Sofía está escuchando la serenata que le está dando a su abuelito Son las 12 minutos Ya cumplió sus 18 años Me dejó de hacerla pequeñita Valentina Con el que sale Se llamaba Con el señor Me encantó señor, gracias ¿Qué? Abuelitos Abuelitos Muchas gracias abuelito Muchas gracias abuelito Estuvo hermoso ¿Y por qué no vienes abuelito? No, porque tengo. Me acabo de dormir, pero voy a dejar tu tío. Me gustaría verte, abuelito. Muchas gracias. Muchas gracias, abuelito. Muchas gracias, abuelito. Estuvo hermoso. Gracias. Muchas gracias, señor. Gracias, señor. Espero verlos mañana. Bueno, más tarde. Sí, mamita. Más tarde ya nos va a ir cuidando. Ya, señor. Muchas gracias, señor. Buenas noches. Gracias.